¡Dije que no, Rick! ¡Sky, ¿cómo estás? Perfecto. Debo empezar de nuevo. ¿Qué haces aquí? Creí que estabas en tu descanso. Así es. Con esto me relajo. De acuerdo. Vamos, Rick. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo es que le lanzo una pelota a Rick y él te la devuelve a ti? Porque este perro solo quiere jugar conmigo. ¿Y? Va contra las reglas a arrojar la pelota aquí. Oh, nada de juego y tanto trabajo, Skye. Te vuelve aburrido. ¿Puedes irte y llevarte a Jack contigo? Cuidado, Danny. Es de los malos. Así que son los cuarteles de ese pedido que se convierten en Megazord. Interesante. Eso no es asunto tuyo. No me engañes con eso. Arriba. Aire de la tierra. No puedo respirar. Ahora te tengo. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué me hiciste? Cambié nuestros cuerpos. ¿Qué? ¿Notaste que gran talento? Botox. Ese soy yo. Tú para el mundo. Eres solo un destructor de planetas. No lo hagas. Y yo soy el Ranger Azul. Tú. Tú. No te saldrás con la tuya. Ya lo hice. Y no podrás hablar con nadie sin este traductor. ¡No! Buen intento. Veamos si te gusta estar prisionero. ¡Tatuka! Disfruta tu estadía. ¡Tatú héroe! Poder fuera. ¡Cuidado! ¡Decente ya mismo! ¡Por favor! ¡No! ¡Alto! Es una suerte verlos. Quiero que lo eliminen. Sí. ¡Ya! ¡Decente! ¡Espera! ¡No lo hagas! Justo a tiempo, comandante. ¡Alto! ¡Mátenlo! ¡No! No sabemos quién es quién. Intercambiaron cuerpos. ¿Qué? Intercambiamos cuerpos y ahora regresamos hoy, Skye. ¡Mierde! ¿Qué? ¿Qué hacemos? Skye. No dejen que los engañe. Lo tienen que matar. Suena como Skye. Comandante, tengo una idea. Rick. ¡La pelota! ¡Atrápala! ¡Ya! ¿Qué pretende? Ya verás. Muy bien, Rick. ¡Wow! ¡Es Skye! ¡Impostor! ¡Skye! ¡Hazlo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Skye, ¿estás bien? Nos da gusto que hayas vuelto. Gracias, señor. Gracias, Rick. ¡Vamos, Rangers! ¡SPD! ¡Evergencia! ¡Evergencia! ¡Vamos, Atrápalo, Rick! ¡Cañón, canino! ¡Blanco en la mira! ¡Fuego! 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 ¡Blanco en la mira! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Me alegra ser de nuevo el Ranger Azul!